Largaron el clásico Estados Unidos de América Salen juntos los competidores Trata de hacer la delantera rápidamente Por el lado exterior de la pista El competidor número 5 Viene ganando terreno Por el lado exterior de la pista Y ganando terreno a media cancha El 1A Muy cerca de él viene corriendo El 1A Más atrás se viene desenvolviendo Por el lado exterior de la pista El número 7 Prime One Two Y el número 7 Asics que van en busca Los puestos de vanguardia Desde el fondo Viene ganando terreno Y en busca de los punteros El número 6 Borrito Silver Los competidores enfrentan ya La señal indicatoria De los 300 metros Continúa la lucha La delantera Por el lado exterior de la pista Lo viene haciendo El competidor El número 5 Andy Gran Gana terreno rápidamente El 1A Más cerca de ellos El 1A Forza aquí Que va decididamente En busca los puestos de vanguardia Desde el fondo Lo viene haciendo El número 6 Morrito Silver Descuentas ya Los últimos 50 metros De carrera Pasa a comandar la carrera El 1A Que pocos metros Se impone El 1A Que clara ventaja Sobre el 6 Morrito Silver Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco